Paz y bien Si vas con Dios, querés tener, siempre elegí hacer el bien Si no peleas ni te enojas, donde vayas siempre sembrarás la paz Paz y bien, yo te deseo paz y bien, yo te deseo paz con Dios Paz con los otros y paz en tu corazón Sabes que Jesús te da su amor, no estés triste ni de mal humor No te llenes de cosas que puedas comprar, hacerte rico el amor para dar Paz y bien, yo te deseo paz con Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video